El señor Rivera, a instancias de Soros, de Macron y de Valls, tiene decidido una vez más, una vez más, traicionar sus promesas, traicionar a sus votantes y traicionar a España. El que la señora Cristina Narbona haga el paripé de decir que quiere, que ruega, que reconsidere el tema, es eso, un puro paripé. Y luego lo que dice la señora Narbona, de decir que apelar a la responsabilidad de no pactar con la extrema derecha, pero ¿cómo se atreve usted, señora Narbona? Es que no tiene usted vergüenza. Vamos a ver, ustedes han pactado con los separatistas que quieren romper España, con los filoterroristas, y no les da vergüenza. No son los que han pactado, es que han gobernado y han gobernado para ellos, y con los siempre traidores del PNV. Es que no tienen ustedes derecho a hablar. No sé cómo no se le cae a ustedes la cara de vergüenza. Bueno, la verdad es que sí, porque tienen una cara de cemento armado, pero es que toman a los españoles con imbéciles. ¿Cómo pueden ustedes demonizar que se pacte con vos, que es un partido que defiende la Constitución y que defiende España, cuando ustedes han pactado con una organización criminal que quiere destruir España? Es que no tienen ustedes vergüenza. Pero bien, voy a los hechos. Miren ustedes, lo que ha sucedido es lo siguiente. El lunes pasado, no ayer, sino el anterior, hubo la reunión, como todos los lunes, de la Ejecutiva de Ciudadanos. La Ejecutiva de Ciudadanos la componen 37 personas, pero de las cuales solamente 14 son los que tienen peso específico en esta votación.